No sé cómo fue que tú llegaste a mí El destino es así No sé cuánto pero siempre te esperé Tal y como lo sonré Y hoy estás aquí Y jamás te dejan de partir Para poder vivir Empezame sin miedo Con el corazón Un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Sin explicación Un beso que me lleve en tu alma Bésame sin miedo Como si fuera el último No me importa lo que piensen los demás Tú eres toda mi verdad No me importa quién estuvo antes de mí Yo te quiero hacer feliz Y hoy estás aquí Y jamás te dejan de partir Para poder vivir Bésame sin miedo Con el corazón Con el corazón Un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Bésame sin miedo Sin explicación Un beso que me lleve en tu amor Bésame sin miedo Como si fuera el último Solo un beso Solo un beso Nada más Será la soledad Solo un beso Por favor Desde tu interior Desde tu interior Bésame sin miedo Con el corazón Dame un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Sin explicación Bésame sin miedo Con el corazón Con el corazón Con el corazón Bésame eso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Sin explicación Con el corazón Que me lleve en tu amor Bésame sin miedo Como si fuera el último ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal!